Hello gente como estamos el día de hoy, sean bienvenidos a otro video más pues en este videito lo estoy grabando apenas acaba lo que es el de un lunes un sobre así que honestamente no se cuando va a ser publicado pero de una vez se les decía para que tengan lo que vendría a ser algo de referencia en fin déjenme echar un vistacito por acá que parece que tengo una carta supuestamente nueva esta vez si lo estoy grabando directamente desde el celular y no desde el emulador de Bluestacks en la computadora para ver qué tal va a ser la prueba de una vez y bueno en esta ocasión a ver dejen que ingrese un poquito por acá bien tengo aquí el primer mazo estratégico completo ahí se me fue ahora sí le di en el correcto el primer mazo el único estallita que tengo de mazo estratégico completado que vendría a ser el vampirito z que es con cerebro congelado y aquí pueden apreciar las cartas aunque pues bueno estoy seguro que en la plantilla ya de haber visto pues como se llama de las cartas igualmente ya encontramos uno ok nos vamos a enfrentar tal vez a un trollflake pero bueno un destello trollar como algunos le conocen y ya nada vamos a ver qué tal nos va esperamos esperamos eso sí voy a tratar de hacer un poco de cortes más que nada en las transiciones para pues evitar que se haga tan largo toda esta situación aunque pues bueno en esta ocasión si lo dejé pasar porque pues estaba hablando en el momento así que veamos que tenemos aparentemente nada bueno pasamos al turno de los trucos a ver qué tal nos va lo malo que digamos que por celular que estoy haciendo la grabación si va a ir lento en algunas cosas ok de una vez ya se los voy advirtiendo para que no se sorprendan tanto en fin vemos usó el superpoder voy a usar a uno de estos zombiditos colocarlo de una vez en el suelo para entre comillas controlar los entornos si es que quiero utilizarlos ahí está bueno lamentablemente no podía controlar tanto en esta ocasión creo que era algo evidente ahorita con las cartas que tengo que aún me falta de robar pero no importa el zombi que yo coloque pues lo va a hacer añicos ajá ok este ya les dije que no importa lo que pase pues igual se va a ir a la merco pero bueno si estoy evitando decir malas palabras por lo sensible que a veces se pone youtube ok esperamos 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 es cierto estaba viendo ahorita una película de marvel bueno una animada de marvel ¿cómo se llamaba? a ver ¿era? ¿marvel? ¿warrius? creo que era en lo cual era un poco medio rara al menos me quedé no ni llegué creo que ni la mitad porque me acuerdo que tenía que grabar este video aprovechando el tiempo libre que tengo el día de hoy estaba un poco rara como era la animación en teoría pues tenían como protagonista a Miss Marvel la nueva Miss Marvel y no me equivoco si era el apellido de ella y lo que vendría ser la chica ardilla y pues bueno hasta donde vino estaba tan malo pero como que le falta un poco en fin vamos a colocar estos zombis por aquí honestamente a simple vista creo que yo le veo algo perdida la partida o sea no es que me quiera ser tan negativo o tan realista pero por como van las cosas pues bueno ustedes me sabrán decir ok vamos acá lo bueno que al menos no estamos entre comillas recibiendo tanto daño si comparamos nuestra vida con la del rival pero bueno ya que ok aquí apareció otro es que lo malo que el ser pues de estello solar tiene bastante con que eliminar a los zombis que yo coloque pues en la mitad para evitar la funcionalidad de ese entorno ok 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 este no se vamos a intentar sobrevivir colocar esto aquí y a ver que se hace a ver veamos que va a jugar nuestro querido ok un poco evidente ahorita si ya está ya está hecho tortilla muy menos surprise aquí me la voy a jugar ahi pa listo no hay mucho y ya nada se activó no sirvía de nada y ustedes dejan de decir que debía haber con hay en serio acaba de sonar la alarma de un carro bueno quiero dejar una cosa en claro si les mentí este no quería realmente congelar porque ya se veía muy perdida solamente que no quería ir al botón de rendirme ok para no quedar tan mal que digamos pero bueno veamos esto no luce tan mal el asunto está colocarlo lo voy a dejar así Bien, tenemos un truco que puede ayudar bastante Si es que deseo utilizarlo en el primer turno Que a veces también no hay que apresurarse tanto con los trucos En el turno 1, pero bueno Puedo dejarlo pasar Y aquí van otra cosa Soy masoquista, no Pero realmente a veces cuando te pones muy paranoico Con el hecho de que no tengo que recibir ningún daño A veces las cosas también salen mal Creo que si lo dije en otra ocasión Que al final el juego no consiste en evitar recibir el daño Sino en hacer que el rival llegue a cero de vida antes que tú Antes que a ti Así que bueno Estamos bien Veamos, veamos Interesante Creo que lo voy a guardar en el entorno A ver si es que coloco al área 22 A mi personalmente me agrada Ah, ahí está A mi personalmente me agrada utilizar Más que nada los entornos No para beneficiar al zombie O a la planta Que se encuentre en esa línea Sino que a veces más para eliminar El entorno del rival Ya que pues Solo existen A ver, si no estoy mal Solo existen dos maneras para eliminar un Bueno Si, está bien Dos maneras para eliminar un entorno Que es Colocar otro entorno encima de este Ya sea uno diferente Uno que te coloque el rival Uno que lo coloques tú O uno del mismo entorno En este caso yo puedo eliminar este Colocando otra área 22 Suena muy tonto Pero bueno Así están las mecánicas del juego Y la otra manera era con el ¿Cómo se llama? Ah, caray Se me fue el nombre Después les cuento A ver Colocamos esto ¿Cómo se llama? El zombie este Que es de la De la, de la, de la De la ardilla Este zombie que es de lápida Que saca una ardilla Destruye las Las vallas Ya Ese de ahí También puede eliminar A un entorno Bueno Al entorno este De vallas ¿Planeta de las vallas se llamaba? El que usó ahorita ¿Cómo se llama? Gorro de noche Y otra vez suena La alarma de un carro Que espero que no Que no salga en el video En fin Vamos a dejarlo pasar Ok Podría de una vez Colocarlo Pero entre comillas Va a ser arriesgado Este asunto Mmm Si me lo voy a arriesgar Pero colocarlo aquí O colocarlo desde acá Vamos a Colocarlo desde aquí Y vamos a ver Si es que podemos Utilizar nuestro truco O no Bueno Super poder Bueno es un truco Es la mezcla de ambos Ok Y ahí empezamos Mmm Si voy a usarlo Ya listo Eso va a salir beneficioso Y en verdad Espero que no se escuche El audio de la alarma Del carro Que ahorita no puedo hacer Yo mucho Para evitar que Irme a otro lado Por así decirlo Pero bueno En fin Veamos Hacemos una buena cantidad De daño En este caso Gorro de noche Está Se le está activando Demasiado los escudos Como debería Pero bueno Allá era Vamos a colocar esto aquí Y vamos A colocar esto acá Separado Para evitar Que las cerezas De la ira ¿Las cerezas de la ira era? Bueno Las explosivas Ya Este Afecten a más de un Zombie No se sorprendan Ya les he dicho Varias veces Que yo soy malo Con los Con memorizar nombres Mmm Vamos a potenciarlo Acá Porque si tenemos La mala suerte De que sea La actividad Que la habilidad Perdón De la Zeta Castigadora Se activa Y le golpea A él dos veces Pues No va a resultar Tan bueno Ok No estamos No estamos Tan mal En esta ocasión Y bendigo Carro Que no puedan apagar La alarma Una vez Así mismo Sonó La alarma De un carro Y litera Y en realidad Se quedó Ocho Horas Ocho horas Que el dueño Estuvo ausente Y no saben Lo molesto Que fue Porque en ese día No podía yo Salir a pasear A otro lugar O algo por el estilo Tuve que aguantarme Ocho horas Bueno en fin Ok Vamos con la otra partida Y por si alguien Está curioso Si tuve que hacer Una pausa Debido pues A la alarma Del carro Que A este punto Del video Pues no sé Si se estará Escuchando Espero que no Pero bueno Al menos a mi Si me molestaba Así que se demoraron Por suerte Nomás media hora En apagarle Pensé que iba a ser demasiado Si les iba a ser bien honestos Igual iba a esperarme Nomás hasta una hora Y si sonara Pues que siga sonando Bien Nos enfrentamos Contra un completo Estaban combustible No lanzan nada En el primer turno Vamos al segundo Yo creo que voy a colocar Mejor a Este zombidito En la zona de acá Creo que sería mejor Vamos a esperar A ver Que hace nuestro querido rival Ah por cierto Este estaba viendo Aprovechando pues El espacio libre Y que hay que pues Hacer un poco De conversación Por aquí Estaba viendo ya de una vez El hecho de activar Donaciones Y toda la cosa Claro que no hacer Como que fuera Un proyecto Cofonding 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 Maldición Que mi inglés es malo Bueno Estoy bien oxidado Con el inglés Este O sea De estas páginas Tipo como Patreon Que son de que Tienen que donar Y recibir algo a cambio Etcétera Etcétera Trato de Trate de no activar De esas cosas Porque Al menos En lo que va De todo este año En lo que tengo Planeado Si está Muy Difícil Al menos para mi Encontrar Tiempo Como para hacer Recompensas A ver Aquí hago una pausa Vamos a utilizar Nuestro superpoder A regresarlo Y listo En fin Ya Este Ah ya Estaba con el asunto De De que estaba evitando Páginas como Patreon Etcétera En donde Tienes que dar Una recompensa A la gente Que te done Porque este año En este año Trataré Bueno Estoy Tratando con todas Mis fuerzas De una vez Ya finalizar Mi carrera Universitaria Y entonces Pues obvio Va a estar Todo muy Ajetreado Y por eso Es que estaba Evitando Esa clase De cosas De que Si quiero hacer Donaciones Que me las hagan Y darles una recompensa No creo Que tenga Exactamente Tiempo O sea Me estoy adelantando Demasiado Hasta suena Muy paranoico Pero es que Vamos Yo puedo decir Ah si Voy a hacer esto Voy a dar las recompensas Y toda la cosa Y si no puedo Y si resulta Que por estar haciendo Todo lo que tengo Que hacer este año Pues Me va No me alcanza El tiempo Les quedo mal Y no quiero Que realmente Eso pase Por eso Por eso Aunque suene Algo egoísta Estoy tratando Pues de que Estaba viendo Lo de habilitar Donaciones Pero Que lastimosamente Ustedes no reciban Nada a cambio Suena muy mal Pero Ni siquiera suena Tan justificable Lo que dije Pero realmente Es primero que si Suene Al menos Es razonable Los motivos Razones Circunstancias Por las cuales Se está pasando Eso Ahora si Regresando un poco Con el gameplay Creo que este Tipo no es muy listo Por la manera En como jugó Digo yo Creo que debías jugar Primero a las trocetas Y luego al resto En fin En este caso Vamos a utilizar A nuestro gallo de fuego Ahí va Pum Y vamos a colocar El zombidito tóxico Por acá Y ahí lo dejamos Veamos que va a ser Nuestro querido Rival Esta que arde Ajá Lo sé Chiste muy malo Y forzado No lo vuelvo a repetir Es cuando se demoran Así No sé si es porque Realmente Lo están pensando Bien O es que No sé Están ocupados Que justo La mamá Le manda a la tienda O tiene mala conexión Etcétera 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 O quien sabe Puede que justo Te estén llamando Al teléfono Y pues Chas Te fregó Ok Ese golpe de 5 Va a doler Bastante Diría yo Pero bueno Con tal de no llegar A cero Estamos bien En serio Ya acabas de jugar Las plantas Ya no tienes Soles Que es lo que Tanto te demoras En pensar Ya ves Tontera Ok Vamos ahí Asistimosamente No se va A activar La habilidad ¿Cómo se llama El zombidito? Comandate El zombidito Pero bueno Daño le hicimos A ver Coloquemos Esto aquí Para ir Eliminando Eso Y Pues vamos A colocar acá Este zombidito Aunque va a estar Por las puras Porque estoy seguro Que lo voy a eliminar Pero bueno A veces no hay Muchas cosas Que uno pueda Hacer Hasta ahorita Como veo El mazo Pues Depende De demasiadas Cosas Demasiados Factores Ok Se movió Rayos Olviden El comentario Que iba a realizar Sobre el mazo Solamente Que no se Si O sea Ojalá Tuviera la oportunidad De realmente Utilizar Mazos Tacticos Completos Mazos Tacticos O Estratégicos Como eran Creo que eran Mazos Estratégicos En fin Ojalá tuviera la oportunidad De usar Muchos más Mazos Estratégicos Pero este es el único Que recién Completo Ok Esa Fue una muy pésima Jugada Bueno No tan pésima Jugada Pero si querías Que Que no eliminaran A tu Astro Z Que creo yo Que es el Base El El Como se llama El pilar Fundamental De tu Mazo Y de toda Estrategia Pues No se Si fue buena Idea Colocarlo Bueno No es como Que él También tuviera Demasiadas Opciones Considerando Que hay Dos gallos De fuego En el Campo De batalla Pero en fin Es solo Una ligera Opinión Mía Y si Me trabó Demasiado Lo sé Ya En serio Pana De que tanto Te demoras A veces Desespera Un poco Bueno Ya Listo Al fin A ver Sale Activa El super Bloqueo Veamos Si va a usar Un super Poder O no Ok Por qué Hacer Ese ataque Extra Por qué No hacer Que Como se llama Que la Mejor Aceta Hiciera El ataque Extra Y así Eliminara El gallo De fuego Yo estoy Viendo mal Toda la situación Digo Creo que Eso le hubiera Salido Más favorable A ver Es mi rival No tengo En parte Por qué Ayudarle Pero Es que A veces Desesperan Algunas Jugadas Ok Vamos Nomás A utilizar El entorno Todavía No vamos A utilizar Nuestra Risa Maníaca Es Solo Por un Por si Acaso Ok Lo voy a Dejar Así También Ok Creo Que le adiviné Bien El hecho De que Se iba A activar El super Bloqueo Veamos Veamos Ahora Que hace Ok Va a dejar Pasar Bien Yo voy a Colocar Esto aquí Para evitar Que las Ya les dije Las Esas Cerezas Que explotan Que te hacen Cuatro De daño Por eso Que no Los pongo O trato De evitar Que estén Tan juntos Porque son Porque vamos Contra las Clases Kabum Creo que es Algo bueno Evitar Que usen Eso de ahí Ok En teoría Ya gané Digo El zombidito Leprechaun Tiene Lo que es Letal Gracias al zombidito Residuo Tóxico Y con lo que Yo le aumento Aquí Que son Cinco Dan siete Si Ya está Listo GG Ahí va Otra vez Y se Se acabó O sea No sé Si realmente Él estaba Jugando mal Si tuvo Un día Pésimo O es Alguien que le Prestó la cuenta A su primito Y no sabe Jugar muy bien Pero No Hizo Jugadas Demasiadas Dudosas Diría yo Ok Este No puse No quité La pausa A tiempo Pero bueno Ahí Igualmente Pueden ver Contra quién Nos enfrentamos El nivel En el que Se encuentra Etcétera Etcétera Dejémoslo así Por esta ocasión Veamos si podemos Vencer a la Rosa la tramposa Como algunos Le conocen Porque de primorosa Creo que no tiene Nada Pero bueno Esto es un 50 y 50 Porque si coloco Al de residuos Tóxicos Para tratar De eliminarle Yo creo Que si o si Le ha de haber Tocado Un superpoder Pues que evita O sea Todos los superpoderes De ella Prácticamente Ahorita Pueden Que les tocó Ahorita Puede evitar Que destruya A esa carta Así que no sé Si realmente Valga la pena En el turno 3 Yo creo que puedo Intentar Realmente eliminarlo O sea Vamos Tiene caprificar Le deja uno Tiene el que te reduce Menos dos Menos dos También lo elimina El de congelar También lo elimina El otro El que te convierte En otro zombie Puede Y que ahí tengamos Algo de ventaja Pero Serían muy escasas Posibilidades Veamos Si es que ya quiere Revelar Su superpoder O todavía no Ahí está Es que yo sabía Es que yo sabía Mira Pero bueno Ahorita no hay ningún problema Porque es el turno 3 Podemos utilizar Tranquilamente Nuestro superpoder Y ahí si Eliminar A esa legendaria Que creanlo o no Si te puede llegar A causar Bastantes problemas Si es que no La eliminas rápido Y mira Y de paso Pues se bonificó Vamos bien No vamos tan mal Como uno creería Por esta ocasión Voy a dejar pasar Tengo tres entornos Que dependiendo De que si ella juega Uno Pues me serviría Para eliminarlo O si no Pues tranquilamente Para potenciar Ok Vamos en esta ocasión A hacerle más daño Posible No hay ningún problema Tal vez nos estamos Apresurando Pero No nos vamos tan mal Así que Seamos positivos Ulala Voy así mismo También a colocar En cambio Este aquí Y ahí lo voy a dejar Tenemos tres Otra vez Para reemplazar Si es que Consideramos necesario Lo que vendría Ser los trucos Ok No está tan malo Aún le seguimos Haciendo un buen De daño Un buen De daño ¿Dónde escuché Esa expresión? Bueno En fin Veamos Yo creo que Colocamos Este aquí Y estamos bien Cualquiera diría Que el cowboy Pero recordemos Que aún le queda Otro superpoder Que nos puede Perjudicar Ok Ahora es Jugármela A ver En teoría Todavía puede Eliminar O evitar Que se siga Curando más Veamos Que es lo que Le tocó Ok Le tocó S Perfecto Bueno Entre comillas Perfecto Lo que voy Es que todavía Hay oportunidades De eliminar A eso De ahí Ahora Vamos a colocar Este zombidito Acá Y lo dejamos Si Todavía no Coloco al cowboy Porque no Tiene demasiado Espacio Para moverse Como consideremos Necesario Así que Estamos bien Entre comillas Pero bueno Veamos Que hace la tramposa Digo la rosa Ok Está bien Dentro de lo que Cabe Está bien ¿Saben lo que Me disgusta un poco? Es el icono Este de ataque Que tiene en este caso Pues ¿Cómo se llama? El zombidito De perro caliente Que cuando es Más de una habilidad Llamémoslo así Mezclada Se coloca eso De color verde Y una estrella Yo creo que eso Deberían Si es que alguna vez Ocurre Cambiarlo a futuro Porque Sabes que tiene Más de una habilidad De ataque ahorita Pero No sabes Cuáles son Entre comillas No sabes Cuáles son Pero bueno A ver ¿Cuánto me daba? Dos Dos Sí Este me podría funcionar En teoría Obvio Que no le mato Porque se va a curar Pero bueno Lo chévere Es que ahorita Vamos a evitar Cuatro de daño Porque sí o sí Queda un espacio Para el super bloqueo Así que Obvio que vamos a evitarlo Y vamos a guardarnos El super poder ¿Por qué te vas a guardar El super poder? ¿Qué pasa si por accidente? Porque recordemos Que esto es aleatorio Regresamos al cerebrátano ¿No? No sale Obvio que salimos Perjudicados En fin Mmm No sé Es que esto me huele A pitaya ¿Alguien más tiene Ese feo presentimiento De que hay pitaya? A ver Vamos a suponer Que hay pitaya De materia oscura Entonces sí o sí Tendremos que colocar Ahora sí Al cowboy Aquí Si es que no tiene Algún truco Para eliminarlo Estamos bien Aquí voy O sea A ver Si es que no tiene Algún truco Para eliminarlo Y sí o sí Estaba contando Con pitaya Estamos bien Y aseguramos Ok Ocurrió algo peor Bueno Esperanzas hay Esperanzas hay Pero es que Cuando siempre O sea Yo ya quedé Traumado Que cuando una rosa Llega Al turno 8 Sí o sí Va a pitaya Vale Eso no lo vi Venir Ok Ahora sí o sí Tenemos que jugar A la suerte Para tener Un rayito De esperanza Bien Estamos Bien Aunque no lo parezca Estamos bien Si se regresaba La mecánica Quechú Estábamos fregados Porque se seguía curando En teoría También estamos Un poco Fregados Por la vida Que tenemos Pero Evitamos el ataque Que íbamos a recibir Del cerebrata Así que Bien ahí Entre comillas Si es que no se le activa El escudo Es GG Así Tal cual Porque Cerebrata No va a usar Sí o sí Y ¿Por qué no colocaste El gallo de fuego En la cuarta línea? Porque si pone ahí El cerebrata No pues Obvio de nada Va a servir Pero bueno Ok Aquí yo ando Ustedes no me ven Pero estoy cruzando Los dedos Ay no seas Por favor No seas tan asqueroso Como para Ok No lo vi Venir Seamos honestos No lo vi Venir Se activa el escudo El nuestro Pero Gracias O sea Si no le tocó El que me transforma Al zombie Esta partida Es ganada Miércoles Por la tarde Tú que no llegas Por no decir una palabrota Ah ya suerte Que tiene Joder Bueno Pedimos batalla Ok Voy a tratar De conformar Con eso Saben ahorita De lo que he estado jugando Creo que En verdad Me facilita bastante Si hago los cortes Y no más pongo Cuando inicie ya la batalla Antes que estar Con todo eso De que Esperando que llegue Al rival Ya que aparezca En la pantalla Etcétera Etcétera Ok Obligado Vamos a colocar Este zombidito Por acá Ya que dependiendo Del superpoder Que tenga Y si es que Decide usarlo Nos va a beneficiar Aunque no lo parezca A simple vista Pero bueno Vamos a esperar Vamos a esperar La 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 Ok No jugó nada Pasamos Obviamente Atacamos Hacemos nuestro daño Y perfectiridijillo Así era Así se pronunciaba Perfectiridijillo Ok Duda existencial Para otro día Vamos a dejarlo Por aquí Veamos Que decide hacer Realmente O si está esperando Pues No más Avanzar en los turnos Para utilizar Alguna carta Que tal vez No le tocó Ninguna barata Que vamos A mi me ha pasado Bastante Que no me tocan Cartas baratas Que usar Y pues Termina recibiendo Un pocotón de daño En fin Vamos a seguir ahorrando Nuestras cartas Por ahora Uy Ahorita estoy también Revisando Facebook En mi laptop En la computadora Ya van a sacar Una copitulada De Lupin Ranger Versus Pato Ranger Ok Me distraje un rato Vamos a colocar ahora Este aquí Y listo Dejamos nomás Un solo espacio Que podré En el caso De que utilice El entorno este De los girasoles Tenemos ahí Bloqueado tranquilamente Y tenemos aquí En este caso Pues Un cerebro Para utilizar Ok Eso fue un poquito Innecesario Por no decir Que el mazo Que está usando Me suena Me O sea Por alguna razón Encuentro un poco familiar El mazo Que está utilizando Bueno Las cartas Que acabo de utilizar Porque vamos No sé realmente El mazo Que está empleando Pero Ya saben A veces Uno puede utilizar Su imaginación Ay cierto Olvidé Pasar el turno Perdón Según yo Estoy esperando Y estoy esperando El rival Ok Esto va a estar bueno Al fin Vamos a hacer Honor Al nombre De este mazo Y ahí va Viene Aumenta Y voy a estornudar Así que van a escuchar Un ruido Bien raro Uno Ok Este Tal vez han de haber Escuchado el conteo Pero es que tuve En mi desesperación Por botar a un lado El celular Se detuvo la grabación Perdón por ello Pero no quería Escuchar el estornudo Espero que no se haya escuchado En fin Ok Puse el zombidito Este de acá Lo dejé por aquí Al otro En teoría Podría eliminarme Dependiendo si es que Tiene los trucos necesarios Pero bueno Ok Voy a dejarlo así Aún no tengo La necesidad De utilizar El entorno De área 22 Además Creo que sería Un desperdicio Dependiendo De si se activa El super bloqueo Ok Se activa El super bloqueo Que super poder le da Si bien Se utilizaba El área 22 Iba a ser un desperdicio Odio a veces Cuando adivino Los jugados Que va a hacer el rival De verdad Bueno ¿Quién no odia eso? En fin Vamos a colocar Este zombidito por aquí Y Vamos a colocar Este por acá Para que nos siga Concurando otros zombiditos O sea Al menos que sea útil Cuando lo eliminen Ok Chanfle Ah Vaya Me tomo un poco Por sorpresa A ver Si lo aumento No estaría mal Que lo aumentara Porque si le hago Retroceder No me va a servir ¿Sabes qué? Voy a jugármela Y voy a recibir Daño de su parte Volví a repito Esto no es masoquismo En fin Vamos por acá Y dale A ver Ahorita que lo coloque Si o si Vas a ver Obviamente Bueno O se va a imaginar Obviamente Que tengo Es el zombidito Este del hot dog Así que bueno Vale Era De esperarse En cierta medida Pero bueno No lo utilizó Lo cual me sorprende Debo de admitir A ver Utilizo No utilizo Área 22 Yo creo que sería Lo correcto Utilizarla Si Vamos a utilizarla En teoría Ya gané Y si No Previsual Previsual Ah No me di cuenta Bien Que realmente Si era la jugada Correcta El asunto Del área 22 Pero bueno Partida ganada Última partida Jugada Y pues nada Eso vendría a ser El mazo estratégico De Vampirito Z Que se jugó Esa vez Ya quedará En su libre Albedrío El ver si es que Es un buen mazo O no lo es O incluso servir Como quiera Un poco de inspiración Para armar A otro mazo Y pues nada Eso vendría a ser Muchísimas gracias Por estar viendo Recuerden que no hay Un horario fijo Como tal Para esta clase De videos De lo que vienen A ser Mis partidas Llamémoslo así Normales Que juegan Plantas vs Zombies Héroes Y que también No tengo activado Lo que es Los videos Saludos Para evitarme Pues Salirme del Cronograma Por decirlo De alguna manera Elegante En fin Nos estamos viendo Aquí para la próxima Cuídense Bye Chau